Mira, para nosotros ha sido una buena experiencia, estamos con la primera vez, ha sido muy buena, hemos tenido pactado buenos clientes, pequeños pero potenciales, entonces estamos viendo la idea de venir a visitarnos una vez más, porque nosotros hemos tenido mucha información para poder ampliar incluso áreas básicas que nos han tratado de conocer. Tengo entendido, sé que ustedes son participantes recurrentes en la Feria Expotextil de Lima, este año estamos de aniversario, cumplimos 10 años, ustedes ya van a participar nuevamente con nosotros en la Feria Expotextil, ¿cierto? Sí, pues. ¿Y cuáles son las expectativas que ustedes tienen para este año? Bueno, ampliar el tema del catálogo para comenzar a crear todo tipo de clientes, que no es lo que se va a dar. Excelente, entonces contamos con ustedes por su participación para este año.